Es un pingo aquí en la ciudad de Cagrón Apenas y volteaba y pinto que me metió Maduro Maduro Ayuda Maduro Estoy en el agua Maduro Maduro Ayuda Estás poniendo unas parecitas aquí Poniendo unas parecitas aquí Y reviven Esa maduro En ti sí confío Porque tú no me dejas medir como el otro pendejo 5.000 shots 5.000 en la ciudad Que sonido No te matadas ni madre Pues ignoja ¡Quieta! Allá hay unas ventajas todo son ¡Suscríbete! 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 ¡Dice porque no 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 no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Se deduce! Adolfo, ven si quieres un mini ¿Dónde está el cabrón? Ya se lo reventaron, que pendejos, vamos ¿Sabes cuál va a ser el pedo o subir? El pedo va a ser subir maduro, no tengo materiales, ¿tú tienes? Vamos a la tirolesa, voy a la tirolesa, voy a la tirolesa Ah, no, estás pendejo, me dice, ¿pa' que te tires? Voy, voy, si hubieras quedado ahí wey Llego, si llego, si llego, si llego, si llego No, no robes de mi barril, de mi barril sin ni mío. Acá arriba hay un botiquín, Dolce. ¿Tienes balas de bazooka, Dolce? Acá arriba hay un botiquín, Dolce. ¿Tienes balas de bazooka, David? ¿Dónde está? ¡Tírame las balas! ¡Tírame las balas de puto a bazooka! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Qué puto ciego! ¡Poloso, coloso, peludo! ¡Tírame las calaveras! ¡No tienes la puta escalera que nada más me lo rompo! ¡¿Por qué?! ¡No güey! No puedo bajar, esto es chingadera. ¡No! Se bulleó. Corre pera, corre Corre pera, corre Corre pera, corre Corre pera, corre Corre pera 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 Que perro, trompa al David Ah, digo que se gira Vamos a la kill, ahi no nos digan lo que me acabo de encontrar, si es visto, ¿sab? Se me agarró la gas Me agarré todo y yo casi Me robaste nada más las balas de... Me robaste nada más las balas de pistolas Llévatelos, minis Ahora te doy, vente, tenemos que ir ¡Fuera! Bala, ¿qué quieres? No, no, no Dime una bala de pistola De pistola, dame tu de pistola wey No, no, déjate, lo doy Dime una bala de sniper Y ya, ¿qué más quieres? ya te di de todo Te di de sniper Te di 10 ese rato Te di 10 ese rato ¿No? No... ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Te diviesto de rato, ya te di 25 Mira, llegan unos copetas, todos los agarran... No, yo tengo la bánica Por esto vas a sur, vamos a... Tienes una Gris Ah, es que tienes una Gris Puedo hacer daño un poco, considerar esta chingadera y agarró a un sniper, un pistolito Que ya está, ehm... Una de estos campanitos ¿Verdad? 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 Acá hay una corredora de lluvia Verde ¿Verdad? Exigente ¿Verdad? 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 Si me saca es culpa del calentamiento Global, eh... Hay una SCAR Hay una SCAR ¿Qué? Porque desde el hincho nos vamos a sacar Ah, no sé... Le vale verga si me scars cuando quiere Están nomas sacados No se puede... No tengo nada de mira, así que... Ah, me saco, ves que te dije No tardaba en sacarme Vamos con el Şimdi Pues No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!